Hola qué tal chicos soy Zeny saludos a todos bienvenido a un nuevo vídeo en este caso vamos a continuar con QSL Creator en esta ocasión ya hemos visto que tenemos ya cuatro vídeos realizados en este vídeo de hoy vamos a crear ADIS para hf y para 11 metros de acuerdo entonces como recordará en el vídeo anterior hablamos de cómo tener los datos ADIS aquí vamos a ampliar un poquito más por si fuera necesario entonces vamos a hacer lo siguiente recordarás que hay programas que te permiten crear ficheros ADIS por ejemplo en la página de QRZ lo recordarás no vamos a entrar a la página de QRZ en QRZ pues cuando vas añadiendo los QSO pues se te van quedando aquí no tú lo puedes ir añadiendo de forma manual o bien si tiene por así decir y bajarte después los ficheros de QRZ pero tienes que pagar una cantidad de dinero al año no esa es una opción la otra opción sería con un libro de guardia hay muchos seguramente con el tuyo lo podrás hacer también yo uso los 4M este que está aquí y como vimos también con con este programa bajándonos el fichero bajándonos el fichero aquí el exportar el ADIS que ya lo vimos en el vídeo anterior pues podemos crear nuestras qsl y mandarlas no eso sería otra opción también hablamos de que teníamos nuestro programa para hacer los ADIS que era por ejemplo el que tenemos por acá que se llama ADIS master que ahora lo vemos este programa para acá vale vamos a minimizar el momento y entonces pues amigos esta sería la manera de esta sería la manera de por ejemplo crear ADIS para HF no con programas especializados en la banda de HF programa para radio aficionado que en este momento han sacado su licencia y transmiten en las bandas de 10 metros en la banda de 15 en la banda de 20 40 etcétera entonces pueden usar estos programas como cualquier otro con libros de guardia que pueda exportar los datos ADIS por ejemplo no también por otra parte el programa el programa QSL Creator te permite gestionar los ADIS si te vas a setting vale aquí lo seleccionas pero también tiene la opción de los 4M esta opción de los 4M que todavía no lo hace como se usa vale si alguien sabe que me lo dejes en la caja de comentarios ¿de acuerdo amigos? entonces ¿cómo crear ADIS para HF? pues ya lo tenemos claro ¿no? de esa manera que te comento pero ¿cómo creamos los ADIS para 11 metros? pues vamos ahora a verlo con el programa que yo uso ahora mismo ¿no? que es este que está aquí que es el ADIS Master entonces para 11 metros se puede hacer lo siguiente vamos a suponer que queremos hacer un concurso queremos hacer una activación entonces tenemos que ir rellenando y complementar una serie de datos para ello nos vamos a Tools una vez abierto el programa y nos vamos a añadir QSL manualmente que ya te dije en el vídeo anterior que es un fallo que veo aquí que no aparece la frecuencia por otra parte en setting en banda aquí yo añadí la banda de los 11 metros bueno aquí no aparece ahora mismo porque yo creo que estoy empezando el programa de 0 y no me aparece así mira está aquí abajo debería aparecer arriba pero está aquí abajo ¿cómo lo hice? pues pinché en ADD y aquí puse la banda que yo quería puse 11 metros y le di ok y entonces ya se me quedó aquí dentro en este listado vale se me quedó en este listado entonces esa es una forma para trabajar con los 11 metros entonces le doy a setting le doy a tool le doy a añadir QSL yo pongo aquí por ejemplo 34 pongo aquí 34 que soy yo Charlie Tango Radio 34 Canarias Tenerife Radio Unidad 003 ese es el indicativo mío pero vamos a suponer que yo hice un contacto con la Unidad 01 cuando lo hice vamos a suponer que fue hoy día 5 el ahora fue por ejemplo a la 09.22 en la banda ahora aquí si me aparecerá ordenado 11 metros en modo SSB USB USB vamos a suponer que la señal es 59 y 59 el nombre el nombre el manual y el QTH San Andrés por ejemplo entonces le doy a añadir QSL QSO y ya me lo crea aquí vale amigo entonces de esta manera tú vas metiendo los datos cuando estés en la actividad que puedes usar otros programas vale puedes usar otros programas que tú quieras yo estoy usando este porque es el que he encontrado por acá entonces este programa adolece de lo que era la frecuencia entonces lo que hago aquí es que me sitúe en el último casillero y le voy a decir insertar columna y aquí pincho con el botón izquierdo del ratón y pongo frecuencia y le doy OK y la amplio un poco vale y en frecuencia voy a poner 27.715 por ejemplo vamos a suponer que esto queda así entonces vamos a probar con otra unidad para hacer otro ejemplo me voy a setting me voy a tools me voy a añadir QSL manualmente y voy a escribir aquí ahora otro indicativo por ejemplo con otro compañero del grupo 34 Charlie Tango Romeo la unidad 004 y el QSL lo dice la 0925 y el amigo es el amigo José vamos a poner José y el QTH pues ponemos Tajao Arico vale y le dimos añadir QSO ya lo he añadido y la frecuencia pues me pongo aquí arriba le doy a control C y aquí pongo control V y ya está puesta cuando ya termine de añadir todos los contactos de la activación de ese día vamos a suponer que ya están todos añadidos yo lo que hago es que voy a fila grabar como y lo voy a añadir aquí dentro del proyecto importar datos AVI dentro de la carpeta ADI Master y pongo lo puedo poner como ADIF concurso de Canarias Tenerife Ferrari y lo doy a guardar ¿de acuerdo? de esa manera ya yo tendría los datos guardados bien imagínate que ahora tú das de plazo ya tú hiciste ahí la activación y ahora es esperar que te manden los correos todos los amigos que han contactado contigo ¿de acuerdo? vamos a cerrar el programa me voy a ir ahora aquí donde pone la carpeta en el probador de archivos me voy a la unidad G y me voy aquí a ADI Master y aquí pone ADIF concurso de Canarias Tenerife Radio vale entonces ahora yo hago el ADIF y aquí lo tenemos mira el fallo es que se me dé que me lo pone por defecto así yo tengo que estar un poco ahora ajustando el tema ¿lo ves? tengo que estar ajustando un poquito aquí las cosas entonces esto lo puedo arrastrar para acá puedo jugar un poquito con eso el modo vale vamos a ponerlo así y ahora estamos recibiendo correos ahora mismo estamos ya recibiendo correos con los contactos que nos quieren confirmar la tarjeta vamos a suponer que el amigo el amigo 34 Charlie Tango Romeo 1 Manuel me envía me envía una me envía un correo diciéndome ¿qué tal? saludos cordiales por acá te envío la tarjeta QSL o con el número de contacto progresivo que hice contigo fue el número tal entonces envíame la QSL al correo electrónico entonces tú llegas aquí y pones frecuencia le das aquí botón derecho del ratón en el último comentario añadir columna y aquí pones email pinchas aquí con el botón izquierdo del ratón y seleccionas email no está aquí entonces le digo añadir tag y busco por aquí email y le doy a seleccionar y ahora aquí ahora aquí en email pongo el email del amigo Manuel que vamos a suponer que sea 34 Charlie Tango Radio la unidad 001 arroba gmail.com por ejemplo y el amigo José tiene su correo vamos a suponer que sea el mismo 34 Charlie Tango radio la unidad 004 arroba gmail.com vale ponemos eso vale y esto lo vamos a guardar este fichero lo vamos a guardar como fila grabar como y lo vamos a reemplazar decimos que sí y ya tenemos esos dos ficheros y vamos a suponer que aquí hay 10 15 20 30 40 contacto pero para la platica pero para la práctica ya con eso es suficiente entonces esto lo vamos a dejar aquí lo vamos a dejar aquí el vídeo no lo voy a extender más porque después ya en el tutorial que voy a hacer con esto vamos a ver el ejemplo de cómo poder enviar QSL que se han generado en la banda de 11 metros para que llegue a todo el mundo que te mande sus correos eso lo veremos ya pronto 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 amigos ¿de acuerdo? pero quería hacer este vídeo para si no conoces ningún programa para realizar QSL de 11 metros aquí te propongo uno ¿de acuerdo? pues nos vemos en el próximo vídeo amigos chao chao